¡Hey! ¿Qué tal, gondes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Black Panther a Tier 3. Así que si quieres saber qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡DRAGO! Vamos a comenzar con la misión de Odín, Black Panther Tier 2. Y pues le quiero enviar un gran saludo al alien Shido. Gracias por prestarnos tu cuenta, brother. Y pues sí, sé que pasó mucho tiempo desde que me pediste que grabara en tu cuenta. Pero bueno, hasta ahora se dio la oportunidad. Porque salió el Tier 3 de Black Panther, solamente por eso. Y pues bueno, comentarles. Vamos a hablar un poco sobre el uniforme de Black Panther. Porque para mí es algo... No es polémico, pero sí es... No apoyo mucho este uniforme. No porque el uniforme sea malo, sino por la manera en la que se consigue el uniforme. A fuerzas hay que comprar un paquete. Pero la verdad es que el uniforme mejoró muchísimo al Black Panther. Le dio mucho iframe, mucha fuerza, mucho salto, mucha velocidad. Y pues lo agarró y lo mejoró bastante. O sea, el tema del traje está excelente. O sea, comparándolo con el uniforme anterior, se hizo un personaje excelente. Y la verdad, sí es un uniforme que realmente recomiendo. Ahora que, pues la verdad es que está... Es como comprar dos uniformes de los caros en descuento. Entonces, pues como que muchos dudamos de eso. Aparte de que hay que tener el uniforme de Killmonger en mítico. Para tener todas las recompensas al 100%. Y pues esa es otra traba que me da para comprarme ese paquete. Pero bueno, llegamos creo que casi a la mitad de la vida de Odin. Entonces está bastante bien para hacer Black Panther. Luego vamos a ver cómo está la cuenta de la Linshido. Porque es muy... ¿Cómo se dice? Es muy básica. Es muy básica. Entonces lo que veamos aquí puede ser que muchos de nosotros... Me agrego aquí porque mi cuenta tampoco está muy OP. Vamos a tener un rendimiento parecido al Black Panther. Así que vámonos a la siguiente prueba. Y bueno, estamos aquí contra el buen Tunas. Vamos a ver de qué es capaz Black Panther contra Tunas. No te comen los rayos, por favor. Bueno, al menos sabemos que tenemos buena defensa. Le aguantó bien el impacto a los rayos. Normalmente los personajes suelen morirse con un rayito de Thanos. Black Panther lo ha aguantado. Y la verdad es que tiene mucho iframe. Vean nada más. Ahí bueno, ese último giro que tiene. Pues la verdad se le pierde el iframe. Y pues bueno, puede ser perjudicial para muchos. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de usar al Black Panther. ¡Uh! Se salvó pero por las garras de Neptuno nomás. Ya vamos a la mitad de la vida de Thanos. Ya estamos a la altura de Odin creo. No, de hecho Odin, con Odin morimos antes. Y oye, 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 oye. Oye, pues está bastante bien. Yo no esperaba que fuera a hacer tanto trabajo el Black Panther. Yo pensaba que iba a morir antes y posiblemente le gana. Posiblemente. Es que vean, el traje de Black Panther mejora muchísimo. Yo no, yo no. Normalmente yo no lo recomiendo. Ya les dije por la manera en la que se consigue. Pero es que el traje es muy bueno. Casi matamos a Thanos solamente porque el automático no se mueve para esquivar los meteoritos. Pero órale, órale. La verdad hizo más de lo que yo esperaba porque ya vi cómo está la cuenta del alien chido. Solamente por eso. Estoy viendo que el Black Panther está chido. Entonces vamos a meterlo contra un jefe mundial bastante alto. Yo diría una fase 15 para jugar solamente con un personaje sin strikers. Tenemos al soldado de invierno y a Tormenta porque si le metí a Shuri iba a ser demasiado sencillo. Entonces pues sí. Yo la verdad creo que nomás he jugado una vez con este uniforme. Ya no recuerdo muy bien ni los ataques. Pero bueno, voy a tratar de jugar lo mejor posible. Estoy viendo que con la habilidad número 2 estamos realmente expuestos. Aquí ya contra el jefe mundial el tema de la defensa nos deja que desear. Lo que tiene ahí frame es la 5, la 4 y la 3. La 2 y la 1 normalmente no te dejan totalmente expuesto. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de enfrentarnos. Porque ya saben que Black Panther es... Y pues bueno, me vine aquí contra Medianoche Fase 15. Ve al Black Panther bastante bueno. Entonces vamos a ver que tanto juego le puedo sacar yo. Es la que diré segunda vez que juego con este uniforme. Solamente sé que la habilidad número 5 y la habilidad número 4 son las que tienen Invencible con I-Frame. Bueno, al parecer también la 3. Entonces vamos a usar solamente yo creo que estas 3 habilidades. Porque sé que la 1 no tiene I-Frame. Y la 2 pues la verdad como que paso de usarla. Así que bueno. La verdad es que para hacer una fase 14 no le estamos haciendo mucho daño. Digo una fase 15. El daño sí está algo flojo. Pero bueno, en teoría deberíamos de notar bastante el cambio cuando subamos al Panther a Tier 3. Entonces más que nada por eso lo voy a terminar de jugar en esta fase hasta que muera. Para ver cuánto realmente mejora el Tier 3 en esta. Ostras, no puede ser que me haya comido todos los rayos de verdad. Es que esa suerte no la tiene ni el más suertudo de todo el universo. Otra vez, otra vez de verdad, de verdad. Aunque sea ya le bajamos creo que 3 barros de vida. Entonces pues vamos a ver qué más podemos seguir haciendo por aquí. Cierto es, ojo, que al momento de utilizar la habilidad número 4 nos quedamos como medio segundo totalmente estáticos. Esperando a que alguien nos meta un guantazo en toda la cara. Y también al terminar la habilidad número 4 nos quedamos sin I-Frame. Entonces hay que tener también cuidado por esa zona. Córrelo un poco, córrelo un poco, córrelo un poco. Un poco más. Bueno, nos quedamos aquí. 3 minutos 45. Aunque hay un 4 ahí. Pero bueno, 344 en la vida 11. Vamos a ver en el Tier 3 qué tanto mejora el buen Black Punter. Y bueno, antes de subirlo les voy a enseñar cómo el Alien Shido tiene su cuenta. Para que vean que es una cuenta bastante básica. Digo, si es lo mejor que puede sacar en este momento el Alien Shido, pues está bastante bien. Aunque dirán, bueno, pues es que son 3 cromos buenos. Estos dos pues nomás te dan recarga. Entonces, dirán, pues este es nivel 7. Pero vean, resistencia, resistencia. O sea, hay que seguir mejorando los cromos. Aquí tienen los efectos. O sea, 15, 16, 11, 37 recarga. Eso sí tiene muchísima recarga. Pero de ahí en fuera son cromos con estadísticas bajas en tema de ataque. Vamos a ver cómo tiene el Black Panther. Lo tenemos en el puesto 1156 a nivel mundial. Tenemos 23.000 de ataque físico. Toda la recarga al máximo. Casi el daño crítico. La ignorar defensa al 43%. El 41 la esquiva. El 56 la probabilidad de crítico. Tenemos el equipo con varios tipos de urus diferentes. Desde urus de ataque hasta urus de defensa. Tenemos aquí todas las habilidades en más 6. Tenemos el liderazgo que es probabilidad de crítico en 15%. La pasiva que nos otorga. Cuando atacamos con una probabilidad de 45% se aplica a los enemigos. Sangrado. Y a ti te aumenta el daño crítico en 10 segundos. Está interesante. Y tenemos el tier 2 que se aplica a ti todas las velocidades. Todo el daño se reduce. Y el daño de la habilidad aumenta y la adicional también. Tenemos ISO 8 con turbo. Con todos los ISOs despertados. Tenemos un PC de trascendencia. Con 35 de todos los ataques. Y 41 de ignorar esquiva. Que es la estadística que tenemos. Y tenemos el uniforme en mítico. Si quieren saber que uniformes pide el Black Panther. Pues mira. Pide en el Capitán América Civil War. Pide Alcon Marvel Legacy. Luke Cage de Marvel. Phil Coulson. El único traje que tiene. Y Capitán América. Soldado de invierno. Entonces esto es lo que pide el Black Panther. Y ha llegado el momento de desarrollarlo a Tier 3. Vean nada más. El daño físico incrementa una verdadera burrada. Pero burrada. Burradísima. Vamos a ver que tanto mejora. De verdad tengo ganas de conocer a Black Panther. Así que acompáñenme chicos. Pueden dejar su like en este momento. Suscribirse si aún no lo están. Pueden compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Marvel y de Black Panther. Así que vamos a darle duro al almendruco. Usar. No, no, no. Espérense. Ya vi la animación con el uniforme. Voy a tratar de ponérselas en el video. Vamos a subirlo sin uniforme. A ver que animación tiene. Así que vamos a desarrollarlo. Black Panther. Creo. Que es. La misma. Creo que es la misma con el uniforme. Voy a buscar el video del uniforme y se los voy a poner aquí después de esto. Para que puedan notar la diferencia de las cinemáticas. Pero bueno. Ya lo tenemos en Tier 3. Ya ponemos el uniforme. Y regresamos a las pre... Güey. Que cagada acabo de hacer. No me fijé ni siquiera en las estadísticas del personaje. Bueno. No pasa nada. Vamos a revisar que tiene el Tier 3. Se aplica a los enemigos paralizar. Inflinque 45% de daño de desangrado. Reduce las velocidades. Aturdimiento. Todo esto al enemigo. Y a nosotros. Penetración de defensa incrementa. Aumenta los ataques. Velocidad. Probabilidad de crítico. Y elimina incapacitación. Ignorar esquivas 100%. Wow. 80% de probabilidad de perforar. Super armadura. Bla bla bla. Ataque físico. Ok. No sé qué tan útil vaya a ser para jefes mundiales. Así que vamos a comprobarlo. Justamente ahora mismo. Y bueno. Black Panther Tier 3. Vamos a ver de qué es capaz el buen Black Panther. Habiendo ganado como 10.000 de ataque físico. Entonces está bastante bien. ¿A dónde vas? Ah. Que dejaste gente ahí. Ah. Muy bien. Tu juego automático. Así que eres una re chingonería. Así que. Ok. Ya cargó el Tier 3. ¿Lo usará? ¿Lo usará? Úsalo por favor. De hecho la animación. El botoncito está padre. O sea. Los ojos rojos. Se viene. Se viene. Pum. Garrazo. 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 Ok. Oye. Está interesante. Porque ataca todo el mapa. Ok. Oye. Está bien. O sea. La animación está chida. Está chida. Ojalá no te la puedan cancelar. Porque eso es muy triste. No. Si lo atrapó. Ojo. Aguantó bien. Aguantó bien. Aguantó bien. Vamos. Black Panther. Utiliza la habilidad del Tier 3. Contra el tío. El tío Dean. El padre de todos. Menos de Loki. Por favor. Necesitamos de tu gran poder. Usa el Tier 3. Usa el Tier 3. Ahora. Ahora nunca. Ahí está. Bien. Garrazo. 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 Miren cómo le baja la vida. Ostras. 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 Ok. Ok. Está chida. No hace tanto daño. O sea. Si hace daño. Posiblemente es por el tema del obelisco. Si en ese momento el obelisco se hubiera activado. Y hubiera tenido mínimo un 80% o 200. Si lo matábamos. Como tenemos un obelisco de protección. Pues. Hacemos simplemente daño natural. Pero para pasar a Odin en un minuto. Está chido. Está chido. Y bueno. Me vine contra media noche próxima. Vamos a ver qué tanta diferencia hay de tema de daño de Tier 2 a de Tier 3. Incrementó bastante el ataque físico. Ya no me fijé bien en la estadística. Pero sí. Se sacó casi como 10.000. De ataque físico. Entonces. Ok. Ok. Le está dando buenos hits. Le está dando buenos hits. La verdad. Sí le estamos bajando bien la vida. Lo malo. Es que. Por más de que se trata de proteger el Pantera. Como que. Luego de repente queda. Bastante expuesto. Entonces. Hay que tener un poco de paciencia. Para jugar con el Pantera. Si se fijaron ahí. En lo que se hacía invencible el brother. Le pudieron hacer daño. Entonces. Se viene. Super ataque. Garrita por aquí. Garrita por atrás. Garrita por delante. Y Garrita por detrás. Ahí estamos. Ahí estamos. Se viene. Se viene. Bueno. Tampoco es que le hagamos mucho daño. Que digamos. Pero más que nada. Yo diría. Que es por el tema del obelisco. Si el alien shido. Luego agarra. Y le mete un obelisco. Con aumento de daño. O agarra y mejora los cromos. Para que. En plan. Hagan más daño. Pues. Se va a notar. Se va a notar la diferencia. Pero si estaban esperando. Un tier 3. Como el Capitán América. Pues déjenme. Les comento. Que no. La ventaja del Capitán América. Es que ese brother. Agarra. El daño. Acumula el daño. Y pues. Al acumular el daño. Pues. Obviamente. Mete un hit. Todavía más tocho. Aunque no sé. Por qué. El Black Panther. No absorbe el daño. Si en teoría. En su película. Absorbe el daño. Sabes. Es algo muy. Irrealista. Yo creo que ese tier 3. Era más para el Pantera Negra. Pero pues. Bueno. Se lo dieron. Al Capitán América. A ver. Medianoche. Deja de tirarme. Tus remolinos feos. Venga. 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 Pum. 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 Ahí estamos. La verdad es que hace. Hace. Ojo. Uy. 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 Oye. Oye. Relájate. Por favor. Alfredo. Cálmate. Por favor. Cálmate. Alfredo. Por favor. Se viene el tier 3. Garrita por aquí. Garrita por allá. Garrita por delante. Garrita por. Bueno. Ahí salió. Garrita por detrás. Pero ustedes me entienden. Ok. Literalmente nos quedan 6 barras de vida de la porque la la modinoche. Así que corre. Y el ataque. What the fuck. Yo corriendo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Qué clase de broma fue esa. Qué clase de broma fue. No puede ser. No puede ser. No. Me acaban de robar. Toda la vida. En ese. En esa pelea. Me siento estafado. Me siento estafado. ¿Cómo es posible que me tirara 4 veces seguidas su pinche ataque cuando se quedó? Es que no. No. De verdad. Yo aquí voy dejando este video porque la verdad no es la primera vez que intento la pelea. Y fueron como 5 veces. El video duró media hora. Hasta ahorita tengo media hora de video para que se den una idea. Entonces. Voy a dejarles esta partida porque fue la que mejor me salió. Estuve más cerca de ganarle. Lamentablemente el juego nos hizo trampa. Y pues bueno. Nos tiró 3 veces seguidas el super ataque. Cuando ya no me lo esperaba. Me lo volvió a tirar. Y pues bueno. Nomás por eso morí. Porque no me lo esperaba. Si a alguno de ustedes les ha pasado algo similar. Por favor que me lo digan. Porque no es posible. Íbamos también. Y luego de repente esta loca se le ocurre tirar el super ataque. Ay no. Qué cosas eh. Esas cosas que nomás me pasan a mí. A veces siento que nomás me pasan a mí. Entonces. Muchas gracias por ver el video. Si llegaste a esta parte. Deja Garrita por aquí. Y sabré que llegaste hasta acá. Y pues te lo voy a agradecer. De verdad. Recordarte que tienes mis redes sociales en la descripción. Puedes seguirme si aún no me sigues. Y si gusta seguirme. Puedes suscribirte al canal. Al canal. Dejar tu like. Y compartirlo con todos tus amigos. Y dicho eso. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillo.